Marín es un lugar que nosotros sabemos. Es nos casa. Es improbable que queremos hacernos casa sucio. Es la obligación de las personas de la red a preservar belleza de su comunidad. La Marín Servicio de Sanidad hace un trabajo bueno para tomarnos basura. Pero es importante que la comunidad se vea la diferencia entre basura y reciclables. La Marín Servicio de Sanidad Es necesario saber qué reciclar y qué tirar en la basura. Algo cosas plástico con los números 1 por 7 en el bajo son reciclables. Papel, vidrio y metálicos son reciclables. Una otra forma de reciclando es compostar. Piezas de comida, clavillas de madera y residuos del patio puedes compostar. Es muy importante mantener una casa limpiada. ¿Qué significa porque necesitamos respeto por la comunidad? Todos los personas son afectados por la basura. Haces tu parte ayudar la comunidad.